Si es verdad Que el tiempo se desgarra tornándose rojo, gris y azul La vida no es la misma si las cosas suelen suceder Que las estrellas nos miren descender En la playa amanece, en la montaña lejana Ojo oscurece la luna Besar al mar, la tierra no parará de cenar Y un poco más allá se encuentran dos personas Por casualidad no lo creo así Tampoco creo en existir Sin amigos, sin amor Sin vivir todo hasta el fin Si me amas Es que ya yo no puedo vivir sin ti Te amo A los mil viertos te liberas Te amo Juntos unidos Simplemente te amo A los mil viertos te liberas Te amo Juntos unidos Simplemente te amo A los mil viertos te liberas Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo